Hola, buenas Antonio. Nada, que voy a ver si te intento explicar un poquito lo que te he comentado esta mañana y sacamos algo en claro y podéis ir probando cosas. Bueno, esta es mi tabletita que me compré, que como puedes ver funciona con Windows normal, hay algunas que funcionan así, ¿vale? Y pues se puede trabajar con el longomatch, ¿vale? Entonces ahora voy a intentar hacer una demostración de lo que podría ser la aplicación más práctica, o sea, no la más práctica, pero sí la más extrema, la más difícil de ejecutar para trabajar con la tableta en el banquillo. Es una situación, imaginémonos, de partido en la que queréis sacar cosas durante partido y poder trabajarlas en descanso entre los entrenadores o con los jugadores. Entonces, bueno, aquí ves que está longomatch preparado, entonces, bueno, como me estoy autograbando, pues bueno, a ver qué puedo hacer. Voy a abrir, esto ya lo explico en el tutorial que está en YouTube, voy a abrir un nuevo proyecto, perdón, voy a abrir un nuevo proyecto, ¿vale? Y tengo que seleccionar, como no están unidos cable por cable ni la cámara con la tableta, tengo que seleccionar la tercera opción, que es el proyecto en directo usando un dispositivo de capturador falso. Selecciono y acepto, ¿vale? Y aquí me piden una serie de datos, que bueno, si quiero relleno, si no quiero, no. Lo más importante de esto, como explico en el tutorial, es elegir la plantilla, tener bien definida mi plantilla con mi botonera y mis categorías y subcategorías. Yo he preparado una muy básica para que tengamos ahora de ejemplo, clavijo, se llama, ¿vale? Y automáticamente vemos que la interfaz cambia, ¿vale? Cambia la interfaz del gomach, que tiene su botonera debajo. He definido tres categorías, que es, bueno, directos, sus cuernos y poste bajo. No se lee muy bien porque refleja un poco la luz, ¿eh? Pero bueno, todo pensando en scouting del rival en principio, cada uno hace como quiere, ¿vale? Entonces ves que aquí me sale un botón de grabar, de rec, ¿vale? Y aquí tengo la cámara. Entonces la clave para poder sincronizar bien es, vamos a encender ahora la cámara. ¿Vale? Es sincronizar el momento en el que se le da a los dos botones, ¿vale? Entonces nada, me voy a colocar un poco así en plan cutrecillo, para que lo veas. Como no tengo nada que me grabe. Entonces, se trata de pulsar los dos botones a la vez, ¿vale? Una, dos y tres. De tal manera que ya tengo sincronizado, más o menos, tanto la cámara como la tableta. La cámara la cogeríamos ahora, la colocaríamos en el trípode y ya la dejaríamos ahí. No hay ningún tipo de problema. Recomiendo grabar, no en HD, porque si no luego el archivo sale muy pesado, ¿vale? Y nos pondríamos ya a trabajar. Imaginemos que pasa el calentamiento, esto lo estamos haciendo justo, pues hemos hecho esto 10 minutos antes de que empiece el partido. Lo ha hecho el delegado, tal, tal. Empieza el partido y nosotros aquí vamos a ver simplemente esta interfaz. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Simplemente tenemos que tener en cuenta lo que está pasando en el partido. Nosotros estamos con la tablet mirando al partido y vamos marcando. Venga, pues ellos juegan un cuerno. Pues venga, pulsamos el botón de cuernos y automáticamente... No sé si le he dado, porque como estoy grabando aquí todo a medias... Perdón. Ahora, sí. Vale. Directo. Pues un directo. Venga, pues juegan un directo. Le damos al directo, ¿vale? Pasa un tiempo y meten el balón al poste bajo. Pues venga, pulsamos el poste bajo y vemos que aquí se nos va acumulando acciones, ¿no? Imagino que sea parecido en el NAC, una especie de registro, ¿vale? Cuernos. Venga, pues han jugado un cuernos. Tal. ¿Eh? Pasa un rato más largo, otra vez, y juegan otro directo y nosotros registramos ahí. ¿Eh? Bueno, y así pues vamos haciendo, ¿no? Entonces esto es simplemente estar en el banquillo e ir registrando. ¿La recomendación aquí cuál sería? Pues la recomendación aquí sería, pues que si vamos a trabajar en el descanso, pues yo creo que un poco antes de que termine el descanso, tener ya, que tener ya movernos un poco antes para que dejen de grabar en la cámara y extraer la tarjeta, que es el siguiente paso, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, ya se van registrando cada vez más cosas y ahora vamos a sincronizar, ¿vale? Cuando va a terminar la primera parte, imaginémonos, va a terminar la primera parte, intentamos hacer esto, no es necesario que paremos la cámara y esto al mismo tiempo, no es necesario. Esto se puede parar independientemente, ¿vale? Porque ya tiene unas longitudes y tiene una, lo importante es que empiecen la misma, entonces vamos, paramos aquí, dice, está a punto de detener, desea detener, le damos así y ha finalizado y lo ha guardado, ¿vale? La cámara también deja de grabar, por ejemplo, eso es, aquí ya está, ¿vale? Entonces, bueno, ahora te voy a explicar cuál sería el siguiente paso. Bueno, Antonio, el siguiente paso, una vez que hemos parado, se acercaría el delegado a donde estén grabando y el que está grabando o el mismo delegado, vamos, que tiene que acceder a la cámara, extrae la tarjeta de memoria, la extrae de la cámara, ya veis, voy a aportar un poquito, en este caso yo estoy trabajando con un adaptador, bueno, estoy ya entendiendo con qué cámara, y esta tarjeta micro SD, esta tarjeta micro SD es la que voy a introducir en la tableta. Aquí está el partido grabado y la otra. Y ahora voy a hacer el último paso, ¿vale? Que esto lo voy a hacer a tiempo real, a que lo veas. Vale. Bueno, Antonio, y ya solo nos faltaría el último paso, que es, una vez que tenemos la tarjeta metida, sincronizar lo grabado con lo registrado, ¿vale? Entonces aquí vamos a archivo, lo voy a hacer en un momento, abrimos el proyecto, buscamos nuestro proyecto, que lo tengo por aquí abajo, o, vamos a ver si lo localizo, este es, abrir, nos pide que le asociemos un vídeo, vamos a ir a nuestra tableta, a nuestro dispositivo de almacenamiento que hemos sacado de la cámara, asociamos en un momento ese archivo que es el que hemos grabado, le decimos que aceptamos, está creando en un momento las miniaturas, y ya tenemos aquí los archivos asociados, ¿eh? Entonces, tenemos aquí un montón, bueno, exactamente este no era el que había hecho, pero bueno, nos sirve igualmente, ¿eh? Vamos a esto, entonces imaginémonos que estos son los bloques directos, ¿no? Entonces, lo único que nos faltaría ya sería, voy a dejar de grabar, conectar nuestra televisión, nuestro monitor a nuestra tablet, que lo hago en este instante, automáticamente nuestra televisión empieza a mostrar, ¿vale? Y aquí, pues venga, ponme los directos, entonces vas al directo tal, y empiezas a ver el que toca, ¿vale? No, ponme el siguiente, el siguiente, pulsas aquí abajo, justo, tiene la dice de reproducción, y te va al siguiente. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que como hemos asociado un archivo equivocado, pues hay algunos que nos van a salir. Pero esto, bueno, es lo de menos. Por ejemplo, este aquí, esto, pues que es un, imaginémonos que es un cuernos, ¿no? Pues un cuernos, ¿no? Entonces ya ves la rapidez y la velocidad. ¿Qué ha podido pasar de cuando hemos metido la tarjeta a cuando lo hemos metido en la televisión? Y eso que lo tengo que explicar, pues un minuto, un minuto, ¿vale? Ves la claridad, se puede hacer todo tipo de aclaraciones y tal. Y bueno, o sea, hay un montón de posibilidades. Bueno, pues espero que os haya servido, ¿eh? Y nada, yo creo que esa idea de poder estar con la tableta en el banco y darles información a los jugadores en el vestuario o entre el cuerpo técnico o lo que sea, o incluso con el cuerpo técnico, o sea, esto al final, yo conecto este monitor, pues en teoría, para que lo vean los jugadores, pero simplemente podríamos trabajar desde la tableta si queremos trabajar los entrenadores. Nosotros metemos la tarjeta después de lo grabado y el delegado nos va a matar. Tenemos ahí un registro, una repetición instantánea de las cosas que han ido pasando en el partido. Y bueno, pues nada, eso es todo, ¿vale? Venga, un saludo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!